Así lo prometido y cambiamos un tema lindo desde Ferreñafe, Rosario Victoria y Gonzalo Garavito nos cuentan que fue de la linda vida del genial Carlos Burga, ganador indiscutible del programa Yo Soy imitando al maestro de maestros, al príncipe de la canción romántica, a José José. Conozca todo lo que tuvo que hacer para llegar a la televisión y dejar al público rendido a sus pies como tiene que ser esta crónica exclusiva viene a continuación. Yo Soy José José ¡Qué triste fue decirnos adiós! Desde su primera exitosa presentación hace ya tres años, Carlos Burga deslumbró a todo el Perú con su magistral parecido vocal al príncipe de la canción, porque él sí es José José. No tengo nada que darte, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. En este imponente escenario, Carlos Burga demostró que al igual que el gran José José, él es capaz de transmitir los sentimientos más profundos que quiebran el alma. Un talento que lo convirtió en el ganador de Yo Soy 2013. ¡Lo cumplí! ¡Lo cumplí! ¡Ahí te lo llevo! ¡Lo tengo! ¡Gracias a todos los que me han apoyado! ¡Muchas gracias a todo el Perú! Tres años han pasado de este tremendo triunfo y la vida de Carlitos Burga ha cambiado por completo. Tres años han pasado de ser cobrador de combi, chofer de camión de basura, hoy se ha convertido en el gran ídolo de su querido Ferreñafe. Este es el cariño que le tienen todos los niños de Ferreñafe al querido José José. Todos se han acercado, lo quieren abrazar, lo quieren tocar. ¡Gracias a todos los que aceptan! Esta semana, al sexto día viajó hasta Ferreñafe en Lambayeque Y disfrutamos del tremendo éxito del José José Peruano Un hombre de origen humilde Que sin duda, nació con la estrella del éxito Dime, ¿qué es lo que te ha dado esos tres años? Primero, seguir amando a Dios como amo a Dios Seguir amando a mi familia Pero lo más grande es el cariño del público El cariño de la gente, caminar por las calles Y encontrar a un niño que te diga 40 y 20 Esa noche en Al Sexto Día Conocerán la historia de Carlos Burga Yo soy José José Hemos llegado hasta Ferreñafe para encontrarnos con el príncipe de la canción peruano Él es el gran Carlos Burga, más conocido por todos ustedes como el José José de Yo Soy Carlitos ¿Quién nos visita? Carlitos Burga, maestro José José Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal? ¡Qué bárbaro! Amigo, y era momento que te encuentres con Al Sexto Día porque la gente te adora ¿Qué tal, maestro eres de verdad? No, gracias de verdad, yo debo de agradecer a la gente Estamos en esa casita que es donde tú has vivido casi toda tu infancia Toda mi vida, bueno, hasta los 16 años creo, tío, ¿no? Que vivíamos acá ¿Con quiénes vivías acá? Mi mamá María, o sea, mi abuelita, mi abuelita, mi mamá María, mi papá Abraham Bueno, mi mamá María es la que ha vivido acá conmigo, mi mamá y mi tío, que siempre me ha preparado, ha vivido conmigo siempre En esta sala empezó todo, mi tío estaba tocando guitarra y yo me paraba así en una esquina por ahí, me paraba a escucharlo, cantar, tocar, tenía seis años, cinco años, ¿no, tío? Yo me acuerdo los seis años que mi tío estaba tocando y entonces mi tío cuando me ve que tanto lo seguía, me sienta un día y comienza a ensayarme, a ver, canta, hijo y así fue, ¿no? Porque él fue tu descubridor realmente, él fue quien te descubrió Siempre que te pregunto, ¿te conoces? Que cuando, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Fue la primera canción que ensayamos, ¿no? La primera La primera Quizás Sí, quizás, quizás, fíjate, esa canción Me tenías que en cuatro años, cuatro o cinco años Cuatro o cinco años Así, con sólo doce años El pequeño Carlos Burga Demostraría que nació con la estrella de un ganador En 1990 Llegó hasta Lima Lleno de ilusiones Para participar en un gran concurso de canto Del recordado trampolín a la fama Y entre cientos de participantes de todo el Perú Se convirtió en el gran ganador Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si antes Carlos Burga Era muy querido en su ferreñafe Por cantar en fechas especiales Hoy, nuestro José José Es simplemente un ídolo Y los niños Son sus fans número uno Llegamos hasta un colegio en Ferreñafe Y la bienvenida fue sorprendente Todos vibraron con las canciones Del José José Perúano Tengo en la vida Por aquí en mi vida A donde a pasar Ya nunca más necesitaré Solo y triste otra vez Tú serás lleno de un fin A 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 un fin Pido un abrazo Carlos, qué bárbaro Cuánto cariño de los niños Ay Dios, no podría acercarme a ti Carlos, cuánto cariño de los niños Cuidado De verdad Te adoran Tú eres el hijo predilecto de Ferreñafe Muchísimas gracias Que Dios los bendiga a todos ustedes Con 43 años Carlitos Burga Se ha convertido en el hijo predilecto de Ferreñafe Pero mucho antes de ganar el título A mejor imitador del Perú 2013 Nuestro José José Tuvo que dedicarse a todo tipo de oficios Para sacar adelante a su esposa Y sus tres hijos Empecé a trabajar de chofer del volquete de la basura El que recogía la basura acá Entonces salía a las 3 de la mañana Con la gente Y era un vacilote Te juro que yo he vivido en las cosas Yo recuerdo que cuando recogíamos Salíamos temprano a las 3 de la mañana A recoger basura Pues los muchachos son bravos Los que recogen la basura Y a veces hacían correr a la gente O sea, a mí me decían Dale, dale, dale Y a veces salía una señora Que en su bolsa Y corre, corre Atrás del camión Ay, aguante Y se venían a quejar a la municipalidad Mira, esas cosas Son anécdotas que te hacen vivir Y aunque indudablemente Alguna gente se haya quejado Le encontramos un lado bueno A las cosas Que se hace divertido el trabajo Hace 3 años La vida de Carlos Burga Cambió por completo El sueño Que más anhelaba de niño De vivir de la música Estaba a punto de hacerse realidad Cuando decidió concursar En Yo Soy 2003 Adelante caballero Bienvenido a Yo Soy ¿Cuál es su nombre? Carlos Burga ¿Quién eres? Yo soy José José Me ha conmovido Me ha emocionado Tienes todos los gestos La actitud Muy bien Muy bien trabajado Muy buenos matices Muy buen manejo del vibrato Dicción Interpretación Es un actor Me ha puesto así la piel chinita Y eso que esta es su primera presentación Muy buena imitación Creo que esta imitación va a crecer Creo que se va a volver mucho mejor Creo que usted tiene muchas herramientas actorales Que no sé si registra Interpreta muy bien Y eso se necesita para ser un buen José José Qué buen inicio de temporada Su desempeño fue tan bueno en el concurso Que Carlos Burga Se enfrentó en una disputada final Con los Beatles peruanos Y para alegría de todo Ferreñafe Se llevó el gran premio En primer lugar Yo Soy 2013 ¡José! 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 Segundo merecido lugar para los Beatles La motivación de ganar un concurso Y fue grande La primera vez cuando gané en 2013 Levantar el trofeo Y darme cuenta Que mi gente estaba aquí Esperando que yo diga la primera palabra Y la primera palabra fue Ferreñafe Que todo el Perú sepa Que existe una tierra hermosa Que se llama Ferreñafe Y que todos nosotros nos sentimos orgullosos Y que tenemos una palabra De Ferreñafe no es cualquiera Claro Y lo estás demostrando En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu cama Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Cuando tú cantas Soy sincera La piel A todos nosotros Se nos pone de gallina O sea Llegas Calas realmente Con tu sentimiento Con tu voz Eso que tú logras Con la gente Es increíble Carlos Bueno Es algo creo No sé si consciente o inconsciente O sea Yo lo canto Porque yo lo siento Y la gente lo logra captar Pero no es que yo quiera Que tú llores O que tú lo sientes Sino que simplemente Lo hago porque me nace hacerlo Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte Y tú que sientes Por el verdadero José José Él todavía está vivo Pero muchos dicen Que eres la reencarnación Primero es mi agradecimiento Y aunque no lo creas Tengo una oración siempre Dedicada para él Para que se mantenga con salud Porque yo sigo diciendo Él es y será El único príncipe De la canción romántica No habrá otro Nosotros somos imitadores Gracias al programa concurso Donde participó Y triunfó Como los grandes La vida de Carlos Burga Cambió por completo Ahora vive Exclusivamente De la música Tiene presentaciones Como José José Casi todos los días Además Incentiva el talento De los niños Y jóvenes En Ferreñafe Nosotros Los fanáticos Del príncipe De la canción Solo esperamos Tener a Carlitos Burga Por muchos años más Entregándonos Toda esa pasión En cada Melodía Decidido Aceptar En lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito Tu cuerpo Caliente Don Carlos Burga Tiene todo el espíritu De la gente De Ferreñafe Encantador Elegante Educado Y carismático Como él dijo De Ferreñafe No es cualquiera Y eso es cierto De Ferreñafe También es La reina de belleza Una de las más hermosas Mujeres que ha tenido Este país En todos los años Que es Lucila Boyano Encantadora Digan usted Carlos Burga Si canta Usted mensajera El cobrador De combi Pues está en maravilla Subirse a un bus Y que se atiendan Así cantando Es como para irse Hasta el último Para ver o contar Y seguir escuchando Cómo canta Mira cómo le cambió La vida Encantador reportaje Encantador personaje De Ferreñafe Cariños ahí Lindo Linda ciudad Grande Grande Grande